El día de ayer conmemoramos a nivel mundial el denominado Día de la Niña. Por décimo año consecutivo, cada 11 de octubre, el mundo visibiliza a las niñas por su importancia en la construcción del mundo y la sociedad. Y llamo su atención, compañeros, porque el Día de la Niña es una fecha que nos permite reflexionar sobre la importancia de proteger y cuidar los derechos e integridad de nuestras niñas y adolescentes. Una oportunidad para recordar nuestra obligación de permitirles crecer en un mundo sin discriminación y barreras. Un momento necesario para saber los problemas de nuestras niñas que afrontan de manera única. Las niñas son líderes, son agentes del cambio. Las niñas defienden el bien e impulsan el crecimiento en todo el mundo y son la fuente más importante del cambio transformador para lograr la igualdad de género. Las niñas están rompiendo límites, sí, y también barreras que plantean los estereotipos y la exclusión, incluidos los dirigidos a los niños con discapacidad y los que viven en comunidades marginadas. Como emprendedoras, innovadoras, iniciadoras de movimientos globales, las niñas están creando un mundo que es relevante para ellas y también para las generaciones futuras. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible incorporan una hoja de ruta para que el progreso sea sostenible y no se deje a nadie atrás. Lograr la igualdad de género y empoderamiento de nuestras niñas es parte integral de uno de los 17 Objetivos. Solo garantizando los derechos de las niñas y adolescentes, en todos los objetivos llegaremos a mantener nuestro entorno compartido ahora y para las generaciones futuras. Las acciones que hoy emprendamos a favor de las niñas y adolescentes estoy segura que rendirán frutos inmediatos que veremos reflejados en mejores condiciones de vida para ellas y para todo el conjunto de la sociedad. Por ello, desde esta alta tribuna quiero convocar a esta legislatura y a todos para que juntos sigamos visibilizando a nuestras niñas, no solo cada 11 de octubre, sino cada día desde nuestras casas, desde nuestros negocios y desde nuestras instituciones, para que cada día luchemos por un mundo para ellas donde vivan libres de violencia, libres de personas nocivas, libres de enfermedades evitables, donde aprendan nuevas habilidades para el futuro que ellas elijan y donde entre todos logremos una generación de mujeres proactivas que dirijan el cambio social que requiere nuestro Estado y nuestro país. Eso debe ser nuestro compromiso, nada más y nada menos, es cuanto. Muchas gracias. 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 Gracias.